¿Qué es un anuncio trascendental? El optimismo que todos tenemos se debe a que teníamos conciencia de que era y es uno de los puntos más difíciles de negociar, porque es un punto que tiene que ver con la seguridad de los guerrilleros, la seguridad pues obviamente de los desmovilizados, entre comillas, porque ellos han dicho, y es un buen augurio que en lugar de desmovilizarse se van a movilizar políticamente, es un punto que tiene que ver con la dejación de las armas y es un punto pues que tiene que ver con el nuevo estatus que van a adquirir los miembros de la guerrilla convertidos ahora en ciudadanos comunes y corrientes. ¡Gracias!